Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo una nueva reseña con voz en off. La novela que voy a reseñar hoy tiene una buena base para ser una novela de chiclet. Lástima que la ejecución sea tan mala en ese aspecto. Antes de comenzar, si les interesa esta clase de contenido, pueden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, continuemos. Secretos en la Oficina es una novela de Clarissa Fermín publicada en la plataforma de autodifusión de BookNet. Cuenta con 32 capítulos y varios extras y forma parte de la biología Secretos Amorosos. En cuanto a la portada, es bastante una portada para novela romántica. La verdad que sí, nos muestra una pareja abrazada. La mujer que está más adelante en la imagen. Tiene un vestido azul que me encanta ese color azul, pero bueno, no viene al caso. Y lo que llama la atención también es que tiene los labios de color rojo. Supongo que es para darle un toque sensual. Se ve que están posando frente a un ventanal de un rascacielos que da una vista casi panorámica de la ciudad. Y el hombre que está detrás de ella, abrazándola por la cintura, pues está vestido de negro, pero no de traje. Así que yay. Y no sé, se ve como una pareja bastante íntima, supongo. El título es bastante grande y notorio. La verdad que no hay mayor misterio, pero sí la portada queda bastante bien con la novela. Y queda bastante bien con el título y con la categoría narrativa. Así que un punto a favor por esa portada. Ahora les voy a leer la sinopsis de la autora y luego les voy a dar mi sinopsis personal. Después de perder a su novio en un accidente, Sienna Adams se ve obligada a conseguir un trabajo mejor para costear todos los gastos que dejó la pérdida de su novio, sin contar que el trabajo que encontraría sería ser asistente de William Jones, vicepresidente y heredero de las industrias Jones. William y Sienna son dos personas totalmente distintas. Cada uno esconde algo, pero entre más se relacionen, estos se verán compartiendo secretos en la oficina. Bueno, desde el principio podemos notar que tiene algunos errores en la redacción, como repetir la palabra novio y esto de sería ser. Hay algunas cositas en esta sinopsis que pueden mejorar. Mi sinopsis, o como yo entendí la historia, es la siguiente. Sienna Adams es una mujer que trabaja en una cafetería o restaurante, tengo entendido, por las noches y que vive o vivía con su novio Charlie. No hace mucho le han dado la mala noticia de que su novio murió. Que aplesten atención a lo que les voy a decir porque va a sonar muy extraño. Como ellos tenían una cuenta compartida o las que se llaman mancomunadas, parece que el tipo pidió dinero al banco y dejó una deuda enorme. Que, como la cuenta con la cual la pidió era mancomunada, por lo cual me extraña que Sienna no conozca la existencia de este préstamo o esta deuda, la va a tener que pagar ella, no los parientes del tipo, sino ella. Ahora, como dije, me extraña que ella no haya tenido que firmar nada de un préstamo ni nada de eso. Por lo tanto, la deuda debería ser más del tipo que de ella. Y a ella no le tendrían que obligar a pagar la deuda si ellos solo eran novios y no es que eran esposos. El banco le dice que le da tres meses, debido a la muerte inesperada y a que ella no sabía nada de la deuda, para que la pueda pagar, pero con los ingresos que tiene no le alcanzan porque solo tiene medio turno como mesera. Entonces ella, como tiene un título en administración de empresas que no ejercía, decide, puedes buscar trabajo en eso. Y justamente el dueño de la cafetería donde trabaja conoce un contacto en una empresa que es Jones Industries y le consiguen una entrevista laboral. Sienna va y se presenta a la entrevista y a pesar de que para mí no le va nada bien, deciden contratarla porque supongo que si no, no habría trama. Pero en fin, ocurre el milagro, el guionazo, a ella la contratan y va a ser secretaria del hijo del hombre que la entrevistó, que es justamente el dueño de la empresa. El hijo de este es un hombre llamado William Jones. Y bueno, cuando Sienna va justo a su primer día de trabajo, termina topándose con un señor muy malhumorado, la trata bastante mal y ella no se queda atrás y le dice sus verdades. Y cuando llega al edificio se da cuenta que este hombre al cual increpó en la calle es su jefe. La cosa es que desde entonces ella tendrá que ser su asistente y aunque William al principio se mostró muy tosco con ellas y creía que no iba a durar mucho y que era una inepta por sus malos modales, termina dándose cuenta que Sienna es una mujer súper inteligente en lo que respecta a su trabajo y súper eficiente, pero tiene un carácter de los mil demonios. Y bueno, así bellos se irán conociendo y primero se van a llevar terriblemente mal. En base a ese desprecio profundo que sienten el uno por el otro, comenzará a surgir un romance. ¿Cómo? Pues deberían averiguarlo leyendo esta novela. Ahora les voy a leer unos párrafos de la historia y luego les voy a dar mi opinión respecto al pilar estético. Salgo del baño con una toalla enrollada en mi cuerpo, enrollada alrededor de mi cuerpo, y camino por el pasillo de mi apartamento hasta la habitación que compartía con Charlie. Hace unos días, coma, ahí debería haber una coma, Lily vino a sacar sus cosas y guardarlas en cajas, coma, pues yo no paraba de usar su ropa para sentirlo cerca, aunque, coma, claro, no funcionaba. Solo hacía, ahí debería haber un punto, y esto de hacía, yo reemplazaría la palabra. Que llorara por horas implorándole a la vida que volviera. Comienzo a vestirme y una vez termino, y coma, una vez termino, coma, salgo cerrando todo el apartamento, salgo y cierro todo el apartamento, o si no, salgo, coma, cierro todo el apartamento, y comienzo a caminar, comienzo, comienzo, empiezo a caminar, porque la gente como yo no vive en una mansión lujosa. Esto es tan innecesario. No tiene un coche a su disposición, y coma, aquí debería haber una coma, mucho menos, aquí debería haber otra coma, tiene el trabajo perfecto, aquí debería haber otra coma, sino que solo tiene, ay, ¿por qué tantos tiene? Un trabajo humilde, donde ganas un sueldo mediocre, que no cubre ni la mitad de los gastos de una persona con esta economía. Sin embargo, el trabajo no es malo, coma, pues mis compañeros en este son gente buena y amable. Quien me ayudaba con todos los gastos era Charlie, aquí podría ir un punto seguido, su trabajo cubría mucho de los gastos, ¿por qué gastos otra vez? Y ahora que no está, solo tengo una gran deuda que pagar, y un apartamento que se siente cada vez más solo. El primer párrafo de la novela, que es el del prólogo, es la verdad el único que destaca, y que está perfectamente redactado. Me encantaría que toda la novela se hubiese desarrollado con ese mismo estilo, pero no. La verdad te recomendaría que si se va a corregir la redacción de lo demás, se tomase ese párrafo perfecto, pero de verdad está perfecto como modelo. Ahora, el narrador en primera persona está mal usado, porque lo usa en tiempo presente, pero narra casi como si todo hubiese ocurrido ya. No hay momentos en los que leamos los pensamientos directamente de Siena, muy pocos en los que conocemos su perspectiva, sus opiniones, o sus sensaciones en ese preciso instante. Y de monólogo interior, ni les cuento, no hay nada. Yo recomendaría, como les dije, que cambiara todo el tiempo de la novela al pasado, y allí ya no habría tanto problema respecto al narrador. También hay errores en cuanto a las comas y los puntos y expresiones confusas como ya se habrán dado cuenta. Son cosas que la verdad convendría corregirlas y yo recomendaría, de hecho, que se haga una lectura en voz alta y así se van detectando, es más fácil, digamos, detectar estos errores en la redacción. En cuanto al pilar de entretenimiento, la parte de Chiclet presentándonos a la protagonista, pues tiene una buena base. Lástima que en ese aspecto la ejecución no sea lograda. Es decir, partiendo de esa protagonista en esa situación, no se consigue un verdadero empoderamiento femenino, que es lo que debería lograr una historia de Chiclet. Ahora bien, si quitamos lo de Chiclet, como novela romántica solamente, está muy bien y es muy correcta. No romantiza una relación tóxica, pero sí la relación, digamos, entre William y Siena llega a ser un poco cursi. Aunque entre tóxico y cursi, yo prefiero cursi. Aunque hay partes en las que de verdad, de verdad es cursi. Tanto que me dan asco y hambre al mismo tiempo. No hay suculencia, lo cual son puntos positivos para mí. Pero sí la historia de amor, lo que tiene de malo, es que ocurre de forma muy apresurada. No es un instalo, pero básicamente ellos se conocen, comienza a ver como una atracción, repulsión. Y cuando deciden que sí, pues se van a dar una oportunidad, pues ya están como que ya se quieren casar y son el amor de la vida el uno del otro. Y es como, para, para, loco, también hay toques de humor que se agradecen bastante para aligerar la trama, pero son muy pocos y no muy sutiles, sino bastante básicos. También agrega elementos de misterio y acción que me entretuvieron, pero sí fueron muy, muy clichés. Así que en cuanto a la parte de entretenimiento, si dejamos de lado que esto es una novela chiclic o que debería serlo, pues está decente y la relación de amor está muy decente. Cursi y apurada, pero decente. Ahora, en cuanto a los personajes, un punto positivo es que son poquitos y no son difíciles de recordar, pero lo que tiene de malo es que quitando a los personajes protagónicos, el resto no están bien desarrollados y podrían perfectamente ser maniquís y no habría mucha diferencia. Ahora, vamos a comenzar con los personajes y me voy a ocupar de los protagonistas porque, como dije, son los personajes más desarrollados. Tenemos a Sienna que comienza siendo una mujer abnegada respecto a Charlie, pero en cuanto a su trabajo, el momento en el que se conoce con William, se muestrará más como una mujer grosera e impulsiva. También muestra tener una faceta bastante prejuiciosa con las personas de clase alta. Con alguna sí acierta, pero con otras se equivoca y feo. También es una mujer, para decirle alguna virtud, que es muy eficiente en su trabajo y bastante inteligente en ese aspecto y se esfuerza mucho. Y bueno, la verdad, sí que se esfuerza mucho porque tener dos trabajos para pagar una deuda, la verdad, la chica no la pasa nada bien y siempre está pum para arriba. Otra cosa que me desconcertó de Sienna es que, a pesar de que cuando William se disculpa con ella, ya dice, sí, 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 te perdono, está todo bien. Después le vuelve a echar las cosas en cara, lo cual muestra que es bastante rencorosa. Ahora, respecto a William, que es el protagonista masculino, es un hombre que es bastante también impulsivo, se va de boca y es muy prejuicioso, pero él sí tiene una evolución al respecto y sí cambia y deja de ser, pues, tan prejuicioso. Ahora, aunque parece ser un tipo frío, distante y un poco grosero, cuando muestra interés se vuelve casi un simp. Y algo que me pareció raro es que parece que tiene una especie de trauma, un secreto, pero en ningún momento se llega a desarrollar bien de qué se trató. En cuanto a los clichés, no tenemos muchos, afortunadamente, y algunos de ellos son bastante creativos. El primero es el romance de oficina, que consiste en esta relación de jefe-empleada, donde William es el jefe y Siena su empleada. Pues, obvio, no es algo que se deconstruye, está bastante... No es que son compañeros de trabajo tampoco. Tenemos también este enemies to lovers, porque al principio ellos dos no se toleran, pero con el muy, muy poco tiempo que transcurra en la novela, sí se llegan a enamorar. También tenemos el hombre free distante, que termina sintiendo un interés en la protagonista y que con rapidez se va volviendo su simp. Y algo que voy a denominar como un nuevo cliché que he estado encontrando bastante en algunas novelas, es el fast love. No es lo mismo que el insta love, porque no es amor a primera vista, pero sí es esto de que la relación entre los dos personajes se desarrolla muy rápido. Tanto que se dicen que se quieren dar una oportunidad y ya están al día siguiente amándose con locura y pasión y es como... ¿Estás loca o qué? Se conocen solo desde hace dos meses. Y el último cliché que voy a mencionar y que es el que más me gustó en esta historia es rivalidad entre mujeres, porque sí, al principio hay dos mujeres que no se toleran y no se quieren ver ni en pintura y que son capaces de agarrarse las mechas y yo solo estaba esperando que pase eso para coronar como una novela terriblemente cliché, porque odio, odio el cliché de rivalidad entre mujeres, pero me gustó cómo se resolvió, me gustó que mostraron que las mujeres se pueden sentar, hablar bien, llegar a entenderse e incluso esa rivalidad se puede transformar en una amistad o camaradería y hasta en sororidad. En cuanto al pilar sociológico no hay mucho que decir. Se hace menciones a realidades como el acoso laboral, específicamente entre jefes a empleadas que tienen que soportarlo o renunciar y digamos lo... no sé si traumatizante que puede ser esto, pero sí como te puede quitar las ganas de trabajar en ciertos sectores que están predominados por hombres y te puede llevar incluso a cambiar de rubro y a hacer trabajos para los que estás sobrecapacitada, pero en ambientes laborales mucho más tranquilos y más acordes. También me gusta que tiene una buena resolución como ya les dije de este cliché de la rivalidad entre mujeres que pasan de ser enemigas o rivales a camaradas o amigas con una buena conversación. Como parece que lo único que les falta sentarse a hablar y resolver sus inexistentes problemas. También me gusta que la relación no es tóxica sino que es más bien cursi aunque un poquito apurada. Igual eso se me hace mucho más real si funciona que un romance tóxico que en la realidad ya sabemos que no termina bien. Lo que tiene de malo esta novela es este desarrollo de las diferencias de clases sociales. Es evidente que la protagonista tiene prejuicios respecto a la gente adinerada pero no es como que se llegan a resolver. Hay gente que no tiene la culpa de haber nacido en cuna de oro y sí por ahí tienen la culpa de no ser conscientes de que la gente con menos dinero tiene menos oportunidades porque suelen ser marginados y está mal que sigan formando parte de ese sistema que margina pero de ahí de culpabilizarlos por haber nacido en una familia adinerada pues eso es otra cosa. También hay clasismo eso de que no se comprenda porque una persona de clase baja que está sobrecapacitada para el trabajo que desempeña no busca una mejor oportunidad cuando muchas veces no hay y si las consiguen tienen que soportar tratos como el que tuvo que soportar Siena pero en fin eso para mí es como lo único que tendría que hacerse una reflexión y desarrollarlo mejor pero respecto al pilar sociológico la verdad que tiene más puntos positivos que negativos. En conclusión en estética hay mucho que arreglar habría que cambiar el tiempo de narración no el narrador pero el tiempo de narración y habría que corregir la redacción de los párrafos que estaba un poco desorganizada y hay frases confusas entre esto de las comas y los puntos que están mal puestos. En cuanto al pilar de entretenimiento un poquito menos de cliché para la parte de misterio y acción pues no vendría mal pero el resto está bastante bien. Ahora sí la etiqueta de chiclet no debería estar ahí esa debería salir porque no cumple con lo que es un chiclet. En cuanto a personajes que se desarrollen un poco más los secundarios no vendría nada mal y respecto al pilar sociológico suavizar un poco esto del clasismo desarrollar mejor esta reflexión sobre las clases sociales no vendría mal pero la parte de sociológica sí está bastante bien. La verdad es que en general la novela me entretuvo fue muy ligera en una parte ya pensé que estaba estancada pero supo moverse supo tener un final así que no fue una mala experiencia y bien esto es todo por este video ¿qué les ha parecido la novela? ¿qué les ha parecido mi reseña? pueden dejar sus opiniones en la parte de comentarios ya saben que si les gustó este video no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal yo los veo en la próxima ocasión muchas gracias por su atención y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!